El monasterio de Piedra fue adquirido en 1843 por don Pablo Montadas Campén a través de una subasta pública por 1.250.000 reales. Fue en los años siguientes cuando don Juan Federico Montadas, hijo del anterior, transformó la huerta existente en un jardín paisajista y las dependencias conventuales en una instalación hostelera e hidroterápica. A ello añadió la construcción de una piscifactoría en 1867, que fue pionera en España y de la que todavía pueden verse algunas de sus pesqueras originales al visitar el parque. Desde entonces hasta nuestros días, Piedra se convirtió en un destino turístico de primer orden. La adquisición de la propiedad por la familia Montadas, la transformación del monasterio en un hotel y los nuevos usos turísticos que se dieron a las dependencias frenaron su degradación, después de la desamortización de Mendizábal en 1835 y lo han preservado como en la actualidad. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Unes, vistas, muy sueles hasta allá! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias.